Música Sí, entramos en una nueva fase del proyecto desafío que tiene que ver el trabajo de las personas con discapacidad en este caso estamos hablando de la primera fase provincial con ocho equipos en representación de las islas de Tenerife, La Palma, La Comería y El Hierro tendremos a continuación la fase regional en que participarán 20 equipos de todas las islas y todo con el mismo objetivo utilizar el fútbol como herramienta para tener una sociedad más igual, más solidaria, más equilibrada Música Música Es un lujo para el deporte inclusivo en Canarias contar con proyectos como desafío en esta ocasión y lo que se desarrolla aquí en la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife es el encuentro de distintos equipos que vienen de distintas islas de distintos puntos de la isla de Tenerife y creo que ese es el trabajo que de verdad hay que desarrollar para conseguir esa inclusión y esa visibilidad necesaria para darnos cuenta de que las capacidades de las personas con discapacidad son múltiples y que mejor herramienta que el deporte para conseguir enseñar a Canarias todo eso que se ha conseguido con el proyecto desafío Música Música Música